Recuerdo aquella noche que me dijiste a mí Hace mucho tiempo que te quiero mucho a ti Estabas impaciente y no me querías mirar Una flor entre tus dedos eras una niña tú Eras muy dulce cuando eras pequeña aún Los labios algo abiertos buscando un porqué Me besaste y me dijiste sé que te reirás Esta noche he soñado que dormías junto a mí Amor, amor, en el recuerdo siendo una niña seguirás Con el miedo e incerteza de la edad Amor, amor, en el silencio tu vestido descendió Descubriendo que mujer ya eras tú El tiempo ha pasado y ahora dentro de mí Siguen los bellos recuerdos que tengo de ti Me falta tu sonrisa quisiera saber Si aún por las noches sueña que duermes junto a mí Amor, amor, en el recuerdo siendo una niña seguirás Con el miedo e incerteza de la edad Amor, amor, en el silencio tu vestido descendió Descubriendo que mujer ya eras tú Amor, amor, en el recuerdo siendo una niña seguirás Con el miedo e incerteza de la edad Amor, amor, en el recuerdo siendo una niña seguirás Con el miedo e incerteza de la edad Amor, amor, en el recuerdo siendo una niña seguirás Amor, amor, en el silencio tu vestido descendió Descubriendo que mujer ya eras tú Amor, amor Amor, amor, en el cercano de la edad Amor, amor, en el intéressant Amor, amor, en el ciclo również Gracias.